Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual, el día martes y a esta hora precisamente recibimos, por supuesto, con mucha gratificación, diría yo, a la licenciada Virginia Gawel, con el ánimo en alto. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¡Qué lindo estar acá! Te escucho perfecto, Vir. Buenísimo, buenísimo. La verdad es que si se escucha que sonreímos es que es verdad. Además de que es lindo hacer la columna, está el cariño de equipo, así que eso es hermoso. Efectivamente. Trabajo, buen trabajo en equipo. Sí, sí. Y viste que siempre hay alguien que lo menciona y siempre mandan cariño al equipo. Así que eso es súper valioso. Muchas gracias. Y te cuento que ya hay varios que se han conectado para dar muestra de que están en primera fin. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Mira, se me ocurrió recién, cosa que nunca hago y menos al principio. Sí. Hoy a las 18 de Argentina, a las 6 p.m., voy a estar dando una charla en el Instagram de Editorial El Ateneo. Bien. Es gratuito y buscan Editorial El Ateneo en Instagram. El tema es vínculos que nutren, vínculos que dañan. Ese va a ser el tema y es inscripción previa. Y los que escuchen esto y ya haya terminado el evento, y hace varios años a lo mejor, porque esto queda en Internet, la manera de enterarse de cómo se hacen los eventos, todas las semanas hay algo, en algún lugar hay algo seguro. Pueden mandar, ingresando a la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, ahí pueden mandar sus datos para que los agreguemos a la lista de correo, que hay gente por todos lados, por todo el mundo. Perfecto. Así que bueno. Perfecto. Es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que es muy lindo todo lo que hoy uno puede aprender sin distancia. Me celebro tanto la tecnología. De hecho, aquí estamos, ¿no? Bien, bien. Aquí estamos. Y tenemos una pregunta que evaluábamos, les cuento a nuestros escuchantes, evaluábamos con Rosita, que es la primera vez que se plantea este tema del otro lado. O sea, hasta aquí, y de hecho si les interesa, el punto de sentir envidia está tratado en otras columnas desde el punto de vista, desde el sentimiento de quien la experimente, que quisiera no sentirla, que se siente mala persona por sentirla, ya vamos a ir a eso. Pero hoy el eje del asunto es sentir que uno es envidiado y el dolor que provoca, el miedo que provoca. Así que, sumado al dolor y al miedo, hay muchas emociones. Puede provocar enojo, sentirse envidiado, distancia, muchísimas, muchísimas emociones muy naturales. Sin embargo, le elegí como título, así lo van a encontrar luego en YouTube, la envidia como desafío. Claro, el desafío de ser envidiados. Claro, exacto. Así que vamos a ir por allá, pero primero vamos con la lectura, por favor, Rosita, de la peluca. Perfecto, perfecto. Dice, hola Virginia, me gustaría escuchar tu opinión acerca de la envidia, refiriéndome a cuando eres envidiado y el daño que causa en la percepción de uno mismo. ¿Cómo convivir con la envidia de otros? ¿Cómo defender tu individualidad cuando eres criticado y luego copiado? Ajá, y luego copiado encima. Me envidian, me critican y me copian. Sí, 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 sí. Sí, me encanta. El nombre de nuestra escuchante es... Acá decía, me parece, Laura. Laura. Laura, me encanta. De 19 años. Me encantó, Laura, cómo lo planteaste, es estudiante universitaria. Quizás andes o por una rama de la creatividad o Darías para psicóloga también se ve. Porque hay una percepción fina de este asunto que en tantos años así planteado no ha estado. Y es lindo que aparezca un aspecto más de nuestro supermercado interno tan difícil de administrar. El tema que plantea Laura es tan popular de cualquier tradición que, por supuesto, si hay amuletos que se vendan, son los amuletos contra la envidia. A mí me causa una perplejidad un poco, sí, perplejidad desde jovencita y desde chica. Para los que no conozcan Argentina, Rosita está a 15 kilómetros de donde estoy yo. Luego mi hermano Mario Luis Gau, el que es quien hace la edición de sonido del programa, nos junta por las voces y queda en un mismo plano. No, 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 no. Alrededor hay lo que llaman los carritos santeros, puestos donde se venden la Virgen, Jesús y cosas básicamente de la religión católica. Pero hay también todo tipo de cosas. El gatito que trae suerte y espanta la envidia. La escobita para poner detrás de la puerta para que se vayan los envidiosos. El cuernito para colgar del automóvil y que no nos envidien el auto que tenemos, aunque sea modelo 62. No importa, el vecino tiene 58. Esto significa que en todas las tradiciones hay la sensación de que nos puede pasar algo malo si nos envidian. Por eso se genera un amuleto. Un amuleto que sería, básicamente es un objeto que en sí efectivamente no es constatable que provea ningún tipo de nada. Y yo soy bastante animista, o sea que me encantan los objetos, no sé, tengo cristales y cosas, pero porque me gustan. La verdad es que no creo que el cristal que tengo en mi escritorio absorba la mala energía de los colegas que me tienen envidia, por ejemplo. No me río de eso, digo que ya pasé por eso. Y la verdad no hay amuleto que a uno lo prote... Ah, alguien lo dijo, que me disculpe el autor o la autora. Me parece que es un autor. El amuleto mejor es tenerse a sí mismo. Así que ahí vamos justo en la pregunta de Laura. Mirá vos como el inconsciente anduvo buscando por ahí. El amuleto mejor es tenerse a sí mismo. Me parece que la dijo Jack Kornfield. Tenerse a sí mismo es no depender de ningún objeto que me proteja como tal de nada. Uno puede, no sé, invocar al Dios en el que crea. Hay, además de los dioses y los ángeles, los dioses, los distintos dioses en algunas tradiciones, o a un único Dios, o a la vida, al universo. También hay en algunas tradiciones, como la otra vez en una conferencia que escuché de alguien sabio, que tampoco escucho tantas cosas que no me acuerdo de dónde. La saco. Esto es algo más reciente, que decía que entre uno y Dios hay mucha gente. O sea, que hay muchos otros a los que pedirle que no están en este mundo. Hay gente que pide protección a algún familiar que partió. Pero, por ejemplo, en el budismo, por tomar una tradición que, para sorpresa mía de cuando lo supe hace muchos años, el budismo, además de ser una psicología, es una religión sin Dios. O sea, no hay Dios. Si no hay Dios quiere decir que todo es sagrado, no hay Dios como lo concebimos. No hay un señor de barba larga, con un ojito triangular arriba de su cabeza y en camisón. Y no se cree en eso, pero sí que todo es sagrado. Y a mí me gusta mucho esa mirada. Que todo es sagrado es la vida, y la vida acá, ahora me toca en el planeta Tierra. Entonces, voy a hacer que mi vida sea algo bueno para mí y para los demás. Esa sería la postura. O sea, que es sagrado per se. No hay miedo al castigo de allá y me hago responsable de mis actos. Sin embargo, hay seres que, a los que uno puede pedirle ayuda. Y hay oraciones o mantras a los que pedir esa ayuda. Dentro de lo que es mi corazón hay una imagen que me gusta mucho porque sería una mujer iluminada. También de siglos atrás que pareciera ser que existió. Que se llamó Tara. Se le llama la Tara Verde. Y es una deidad o una figura intangible a la que uno puede pedirle ayuda cuando está en problemas. Que algunas veces sucede, ¿viste? Así que, ¿por qué voy por este lado? Porque, por un lado está el sentir de lo sagrado y por otro lado está el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es aquello que le adjudica poderes a algo que no lo tiene. Y sé que es difícil esto que digo. Dicho de otra manera, no creo que la compañía de seguros de nuestro automóvil nos haga un descuento si le ponemos el cuernito rojo. O la tirita roja que cuelga atrás en algunos automóviles y en cada cultura habrá distintos objetos. Aquí se estila mucho, creo que el San Merito, San Cayetano, Papá no corra, te esperamos y un montón de cosas más. Y las cosas suceden de todos modos. Sin embargo, tengo que decir que el amuleto, el sentir necesidad de un amuleto, es de la parte más primaria. Sin descalificar, estoy haciendo geografía del cerebro. Todos tenemos una parte, como lo hemos dicho muchas veces, que compartimos con el resto de los animales. Y cuando buscamos un objeto que nos proteja, es la parte instintiva porque es lo que me da miedo. Lo que me da miedo no, yo puedo sentir miedo porque tengo justo en el centro de la cabeza como cráneo, dos cositas que se llaman las amígdalas cerebrales, que no son las de la garganta. Eso vibra ante cualquier situación de amenaza. Y un objeto, si uno cree en ese objeto, puede calmar la vibración de esa parte del cerebro. Y moderar, por ende, modular, por ende, el miedo. Pero necesitamos saber que para un niño puede estar bien, si no hay más remedio puede estar bien, tener un amuleto. Pero la mayoría de las personas terminan siendo esclavos del amuleto. A tal punto que, vos como periodista lo sabes muy bien, como locutores que investigan periodismo de toda índole, lo que pasa cada vez que hay un campeonato de algo y de fútbol ni qué hablar, lo que llamamos las cábalas, ¿no? Entonces, una persona que tiene dos posgrados, es un doctor en no sé cuánto, piensa que guarda la camiseta transpirada y sin lavar del campeonato de hace cuatro años, se sienta en el mismo sillón a la misma hora, come la misma comida porque si no su equipo va a perder. A ver, lo peor es que del otro lado, del otro equipo, alguien hace lo mismo, ¿no? Pero eso totalmente irracional y que en las mesas radiales que hablan las cosas más difíciles y vos que cábala tenés, uy, yo no, yo ni me veo con mis amigos y esa semana no llamo a nadie de mi familia. Por ejemplo, ¿no? Las cábalas más absurdas, ¿de dónde nacen en una persona con capacidad de razonar? No estoy hablando de Laura, ¿eh? Estoy yendo hacia el tema de ser envidiados. Nacen de la parte animal que tenemos. Y el animal siente más seguridad si va por donde fue. Tao, cuando circula por acá por casa, grandote como es, si yo corro un sillón de un solo cuerpo que hay en el living, él tiene que pasar por detrás de eso. Si él pasa por detrás de eso para ir al sentido opuesto de la casa, o sea que es absurdo lo que hace, camina unos cuantos pasos de más, pero él tiene que ir por ahí porque las cosas se hacen así y porque todavía está vivo gracias a que pasó detrás del sillón. Eso se lo dice su cerebro. Por alguna causa, en algún momento, registró que tuvo miedo y que pasar por allí lo alivió. Entonces, bueno, un amuleto, una cábala, cumple esa función, pero cuidado, hay veces en que la persona vive con más miedo porque está sin su amuleto o porque pisó la raya que no tenía que pisar, como se ve en una película de Jack Nicholson, mejor imposible. Ahí se ve como ya es un trastorno severo en el caso de él, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y a dónde estoy yendo? A que el miedo a ser envidiado ha ido generando todo tipo de rituales, todo tipo de amuletos, pero vuelvo a esto. No es mejor amuleto que tenerse a sí mismo. Y no estoy hablando de algo egoico. Yo no necesito nada porque yo soy fulano de tal y estudié en la universidad. No, no, no. Sino que es creer en que dentro de uno está, si se quiere Dios, lo sagrado, la porción de vida. Hasta puedo pedirle a eso interno mío. Protección, si es que hiciera falta, ante una situación difícil. El punto, entonces, ¿por qué tememos el ser envidiados? ¿Qué es lo que tememos? De hecho, me puse a mirar porque tenía el recuerdo, pero quería estar segura. Sé que a muchos de nuestros escuchantes y los lectores de las columnas, las cosas que subo a las redes, les gusta, igual que a mí, por algo se quedan, igual que a vos, Rosita, la etimología de las palabras, que a veces está a la vista. En este caso está casi a la vista. Envidia es invidere, o sea que nadie mire con malos ojos, que nadie me mire con malos ojos. Y en distintas culturas también se entiende que cuando alguien es mirado con malos ojos hasta podría producirle enfermedades, dolor de cabeza. En nuestro país y en otros países de Latinoamérica, el curar la ojeadura, que ni siquiera puedo decir que eso sea pensamiento mágico, porque el nene llora, 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 y alguien que sabe curar lo cura, el nene no llora más, y el nene no tiene su gestión. A lo mejor el adulto, sí, no sabemos. Pero sí podemos decir que siempre se adjudicó a la mirada un cierto poder. Tiene mirada fuerte. Envidia entonces sería ser mirado con ojos fuertes y que esa mirada nos perjudique. Ahora, voy entonces a toda esta vuelta para ir a qué es la envidia y qué tiene miedo en mí. En mí tiene miedo la nenita que fui. Imaginémonos hoy en día cuando nos echamos al suelo y vemos, no sé, con un nenito de dos años. Miremos para arriba. La vida es muy temible, poderosa, y lo más temible son los adultos. Son inmensos. Y esa cosa inmensa tiene poder, lo sabe todo, y me grita. Me grita, me ordena, lo veo, grita, aunque no me grite, grita, se pone a llorar. O sea, ¿qué hago con eso? Sería como si estuviéramos, no sé, para nuestra medida, con un elefante en un establo y que el elefante empiece a gritar con su sonido agudo y a moverse enorme como es y nosotros ahí al lado. Eso lo hemos sentido todos cuando éramos chiquitos. Y eso queda, queda. Y la verdad que tendría que buscar en mi memoria, pero me parece que no encontraría. Si conozco a alguien que de niño se haya criado sin temor, a veces porque fue atemorizado por los adultos, y otras veces porque los adultos estaban mal, estaban ellos mal. Además, bueno, yo soy de la generación del 60, les cuento a nuestros escuchantes, en aquella época todavía se pegaba a los niños, lamentablemente todavía en muchos lugares se pega a los niños, pero no existía la noción de trauma, empezaba a existir a nivel popular la noción de trauma. De modo que cuando Laura se enfrenta ante esto, se enfrenta la Laura de los 19, que bien madura es para hacer esta pregunta, y también la Laura chiquitita, la Laura chiquitita que siente temor a que el otro se contraríe conmigo. ¿Cuál es el temor? El temor a que el otro siente emociones desagradables o feas, malas, peligrosas, hacia mí. Eso es lo que está diciendo Laura, y eso es el temor de toda persona respecto de la envidia de los demás. Y lo que te pasa, Laura, es totalmente normal. Como ves, empecé por lo de los amuletos, no para decir que vos vibras con un cerebro primario, no, no. Que todos nosotros tenemos eso, y que el modo en que estás buscando resolverlo es un modo muy inteligente emocionalmente. No estás preguntando qué cristal tendrías que tener colgando del cuello o qué colores nunca deberías usar, nena, nunca. El color no, porque no sabes atraer, etc. Estás buscándolo en la vuelta desde la inteligencia emocional. Y pido por favor que nadie se ofenda si tiene sus cábalas, sus amuletos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ser un humanito es muy difícil. Entonces nos agarramos de lo que sea. Y hay veces en que, quiero decir, hay objetos muy íntimos, muy personales, y ese objeto a nosotros nos conecta con el abuelo o con la persona que respetamos que bendijo ese rosario o lo que fuere. Ese objeto significa algo bello dentro de mí. Y lo llevo a donde sea o si tengo que rendir un examen o lo que sea, me conecto con ese abuelo, esa mamá, y está bueno porque es otra manera de tener confianza en sí mismo. ¿Por qué? Y porque uno estudió para dar ese examen, se preparó, y además se siente acompañado con ese objeto. me explico en la diferencia, el objeto no va a lograr que yo renda el examen bien, el objeto va a acompañar a que mi inconsciente, mis amigos de la zona del cerebro no registren que hay amenaza, sino que simplemente uno pueda dar en ese caso un examen tranquilo, no es la horca. vamos por acá, no me dio enredada hoy Rosita. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Da la impresión de que el tema del amuleto, por ejemplo, más allá de que forme parte de, por qué no decirlo, de algo pagano, quizás le sirva a alguien como una especie de soga para salvarse en caso de que se venga, no sé, de que te caigas en el río y te puedas ahogar, entonces ahí está el amuleto para salvarte. Cuando no hay otro recurso, es un recurso. Cuando uno vive dependiendo de todo esto, va quedando su vida cada vez más limitada. Claro. O sea que no se puede cruzar con alguien porque esa persona le envidia, no se puede cruzar, o se empieza a tener cada vez más pequeña la vida. Y lo que está Laura planteando es ¿cómo hacer para que eso no me perturbe por ponerlo en mis palabras? Tengo una inquietud respecto a lo que vos dijiste. Por favor. Me parece que por ahí vendría bien de paso para ir pensándolo. Vos dijiste no temo a la envidia porque me tengo a mí mismo. No temo a la envidia porque me tengo a mí mismo. La frase exacta es el mejor amuleto es contar consigo mismo. Bien, bien. Bueno, yo le di vuelta. Pero sería otra manera de leer la misma frase. Sí, ese es el concepto. Exactamente. Bueno, entonces mi pregunta es esta. ¿Por qué si yo desarrollo mi propia vida personal, sé cuál es el camino, pongo toda mi mirada en el objetivo que estoy persiguiendo, ¿tengo tiempo para pensar que hay alguien que está poniendo los ojos en mí por envidia? Es buena la pregunta. Depende del entorno. Ahora, si querés, vamos después de la pausa. Depende del entorno, depende de cómo yo me haya fortalecido a mí, pero casi ni es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de dónde me ubico para mirar. Y puede ser inclusive que efectivamente, en más, yo, si tuviera que desearle a alguien algo, a cualquier persona, es ojalá que te envidien, porque va a significar que hiciste algo que se nota en la vida. Si sos plena, si te desplegás, si sos buena gente, si el otro te percibe como querido, ojalá, ojalá, porque no ser envidiado significaría ser nada, quedarse en una macetita pequeñita, pequeñita, no sea cosa, que si estoy linda, no sea cosa, y es como que alguien se pone linda, se compra linda ropa y luego le da cosa salir por si la envidian, las hermanas, las primas, las vecinas. Lo que hace falta entonces no es no ser envidiado, porque además no puedo controlar las actitudes del otro. Lo que hace falta es poder contar consigo mismo y que la envidia a uno realmente le produzca un sano encogimiento de hombros, a veces sí, dolor y demás, ahora voy a ir a eso. No me quiero olvidar ahora que Ron Catau por ahí es nuestro fondo musical de este momento. No lo escuché. ¿Lo escuchaste? No, no, no. Ah, ¿no lo escuchaste? A veces cuando doy clases se escucha mucho. Hay una palabra que yo la evito y me parece que si uno sabe y adhiere por ahí puede evitarla. Se está dejando de usar la palabra mascota porque la palabra mascota remite a objeto. Su significado es amuleto. Mascota es amuleto. entonces a nuestros animales, nuestros amigos animales, nuestros queridos animales, el nombre correcto sería animales de compañía eventualmente y de hecho se dice animal no humano y así como bueno por la misma razón el animal no es un objeto, el animal no me libera de nada dirigido a mí entonces no, el animal es él y se ha cambiado en Argentina el anteaño pasado en la ficha por los colegios de veterinarios la ficha donde dice propietario está humano responsable y la verdad que somos él es mi perro yo soy su humana si hablamos de especie él es mi perro él es mi gato yo soy su humana así de simple no es mi propiedad es mi responsabilidad así que bueno nos vamos después de la pausa a la pregunta puntual de Laura había tela para acordar para acá sí, por supuesto volvemos al aire con Virginia Gawel licenciada en psicología hoy tratando un tema que fue propuesto por Laura estudiante universitaria justo suena el top de la hora Laurita de 19 años el desafío de ser envidiados y acá va nuevamente para recordar cómo convivir con la envidia dice Laura con la envidia de otros cómo defender tu individualidad cuando eres criticado y luego copiado y refiere a cuando eres envidiado y el daño que causa en la percepción de uno mismo en verdad el trabajo sobre sí una vez que uno toma conciencia que nos sucede este daño que nos hace mal que nos gustaría que todos se alegraran con lo que nos va bien eso primero tenemos que saber que puede sucederle aún a la persona que más nos ame es decir que supongamos una hermana puede envidiar a la otra porque tiene una pareja más estable porque ha podido viajar y se adoran entre amigas y se adoran entonces ¿es mala persona la que siente envidia? no la envidia acontece es como tener una pesadilla es mala persona quien sueña que mata a su vecino no es mala persona la que mata a su vecino lo insulta o lo que fuere uno no es responsable de lo que siente curiosamente es responsable de lo que hace con lo que siente y si damos por sentado que es natural al naturalizarlo podemos explicitarlo tenéis que saber que yo me siento felicísima en una parte de mí me encantaría que me pasara lo mismo o sea si sacamos la parte siniestra de la persona envidiosa había una película muy antigua que se llamaba La Malvada yo es de los tiempos de nuestras mamás con Betty Davidson era extremadamente buena para ilustrar este tema la persona malvada es la que obra a través de la envidia el desear la destrucción de lo que el otro tiene puesto que no lo puedo tener yo me revienta que lo tenga el otro y le deseo lo peor el problema aquí no es un tema si se quiere o por lo menos lo soslayaría porque lo desconozco la energía de la envidia lo que ni siquiera es exactamente lo que está planteando Laura la persona que siente que alguien querido se molesta por algún logro y recibir la crítica a veces la crítica solapada de estar supongamos que Laura diseñara ropa y no sé lo que hará pero estoy segura de que es talentosa si diseña algo y se lo pone y le queda divino y va a una fiesta y llama la atención sin alarde porque es bonita y porque se sabe arreglar es elegante y además lo ha diseñado ella eligió la tela hay una parte en que ella pintó entonces las mujeres se dan vuelta para verlas porque lo más importante de que una mujer se arregle para una fiesta no son los varones en el tema de la envidia sino que las demás mujeres digan ¿cómo hizo para tener esto y yo no lo tengo? para muchas mujeres sobre todo mujeres los varones envidian y se generan envidia mutuamente de otro modo las mujeres con frecuencia se dan envidia mutuamente luciendo algo que sea original entonces eso y lo tremendamente desgraciado es que dos vayan a una fiesta exclusiva con el mismo vestido por ejemplo estoy hablando de un área de la mujer muy básica y los varones se dan envidia con qué tipo de automóvil tiene cada uno qué tipo de tecnología pero la envidia es tanto en el varón como en la mujer y volvemos a esto lo que experimenta es el daño que causa en la percepción de sí misma cómo convivir con la envidia de los otros cómo defender tu individualidad cuando eres criticado y luego copiado yo diría y es lo que acompaña a vivir y lo que trato de vivir yo también fortaleciéndose dentro de sí la solución nunca es no hacer para no ser envidiado si uno vive para dar envidia y creo que tiene que replantearse todo la vida hay hombres que quieren dar envidia con la pareja que tienen entonces tienen la pareja que todo el mundo se ve vuelta a verlo como quien tiene ganado por decirlo así y sabemos que es así entonces después cambiará por un modelo más joven y así sucede toda esa parte más baja de la envidia ya le hemos hablado y está pero qué hacer que es lo que Laura puede hacer cultivar la fortaleza se me mezcló cultivar con curtir el cuero se curte el cuero la piel inclusive de una persona que le toca trabajar a la intemperie como los campesinos los albañiles se curte la piel necesitamos tener la piel del espíritu curtida la piel del espíritu curtida curtida estar atentos a lo siguiente por lo menos para mí ¿cómo puedo servir mejor yo a la vida? hasta por egoísmo porque si yo sirvo a la vida al colectivo de nuestra familia humana haciendo florecer mis talentos voy a cumplir lo que se suele llamar como mi misión mi tarea me voy a ir de aquí haciendo lo más que pude hacer con lo que traje y con lo que aprendí ¿eso da envidia? bien no es algo que yo pueda resolver si le da envidia a alguien cercano es algo que sí podemos hablar porque hay veces en que podemos hacerlo de un modo muy delicado tanto si uno está envidiando como decir esto entre hermanas entre amigas la verdad que adoro que te esté pasando esto me encantaría que alguna vez me toque a mí y te lo tengo que decir pero lo único que puedo desearte es el bien entonces cuando uno se familiariza con la envidia como que no es malo ¿sabes qué? me viene con repetición la situación yo he trabajado mucho con prácticas similares a la hipnosis o sea que armé mi propio sistema de trabajo y he trabajado mucho con el paciente muy cerca frente a frente ambos con los ojos cerrados en penumbra y hay muchas prácticas que se pueden hacer para ayudar a casi todo lo que le pasa a una persona vivir morir parir todo todo lo que es el evento interno de una persona y de pronto uno está ahí y tiene el lugar preparado y lo hace con amor devoción ganas de servir pero ha sido tanta la gana de servir que no han tenido tiempo ni de desayunar y ya son las 2 de la tarde y todavía no fue a almorzar y los intestinos empiezan a hacer ruido en ese silencio sacrosanto lo único que queda y esto lo enseño cuando doy formaciones en estas cosas a los terapeutas es y escuchás cualquier sonido que esté en el ambiente hay un perro que ladra lejos ahora está pasando un automóvil tu respiración mi panza que hace ruido también o sea lo incluyo dentro de si fuéramos criados Rosita para que saber que es normal primero habría menos bullying o no habría bullying claro y nos alegraríamos esto lo vemos cada tanto con envidia cuando hay algún videito de como en una escuela de Japón o Suiza todos los nenes colaboran en que la escuela esté limpia y ordenada ah si si los nenes se preguntan el uno al otro como está se asiste al que esté más triste eso se pone atención al otro diría que la solución de la envidia sentida la que uno siente es amar porque en ese amor aunque menos sea por respeto por aprecio la hierba de la envidia no se va no se va de mambo no se expande en demasía la vemos ahí está está para qué sirve la envidia para tratar de progresar nosotros para procurar ser mejores para encontrar nuestra tarea en el mundo es decir que Laura sea lo que sea que hagas puede serte de inspiración si Rosita no hubiera insistido en que quería ser locutora y se graduó te cuento Laura en la institución más difícil de Argentina y viajó para estudiar y demás si hubiese sido por temor a la envidia no lo hubiera hecho o si lo hubiese hecho no haría radio porque con la vozasa que tiene la cultura que tiene y demás ahora se está poniendo colorada Rosita seguro no te veo pero te imagino pero es así es así tenés un manejo de tu tarea tenés todo lo que hay que tener eso entonces lo que uno tiene uno puede ser el pequeño faro de su tarea entonces si tuviera que ahora sí llegar al consejo de persona grande que ha vivido y visto vivir mucho en lo que va de esta encarnación te diría Laura expandite sé sencilla y hace lo que tenés que hacer curtir el espíritu como se curte al sol la piel si hace falta el protector solar se llama terapeuta o sea que el terapeuta nos hace un poco de filtro para que no nos duela tanto hay veces en que irremediablemente se te van a perder vínculos pero vas a estar adherida a la norma todos perdemos vínculos por distintas razones y si alguien se fue porque no soportó que nosotros brilláramos y todos estamos llamados a brillar no es algo que podamos resolver yo digo esto y hay toda una trama que sería hasta para otra columna Rosita de cuando el envidioso esto que dice y me copia ¿no? o sea termino siendo criticado y luego copiado en esa cómo defender tu individualidad cuando eres criticado y luego copiado se ve que esa materia yo la vine a rendir muchas veces porque bueno además en la profesión como yo la ejerzo hago distintas cosas como ves Laura entonces de pronto estoy cantando en un escenario o escribo o recito doy una charla y estoy acá con Rosita o salgo en la tele o no digas tanto porque te vamos a terminar envidiando eso puede suceder eso puede suceder y yo ya lo sé pero la verdad no creo que ninguna de las desgracias de mi vida que no han sido pocas como las de nadie todos hemos tenido no creo que ninguna se debiera a la envida de nadie honestamente me tocó la porción de desgracia que me tocó no hubo amuleto contra eso en tanto que la verdad es que ser como soy con lo que soy y puedo hacer ahora pero no nos queda tiempo porque es mucho más largo el enunciado de mis falencias de todo lo que no sé de todo lo que no puedo ser esta persona que soy me ha traído tantas bendiciones tantas bendiciones entonces vas a ser feliz curtiéndote para la crítica y muchas veces a veces cuando las chicas que trabajan en el centro recibiendo mensajes a veces alguien es feroz crítico si tiene envidia o no no sé pero a veces es tremendamente crítico a veces ha pasado que alguien está nuevo trabajando nueva trabajando y me mandan como diciendo ¿qué hacemos? la expulsamos la bloqueamos y yo no elijo eso en general me acerco a ver qué le pasa si es correcta la persona inclusive si está enojada porque a lo mejor salimos mutuamente beneficiadas y a lo mejor tiene razón en su crítica la tomo la tomo y si no me permite revisar por las dudas que haya que tomarla y a lo mejor darle una devolución mira, lo que yo hago es esto para tal otra cosa entonces creo que hace falta ser fuerte para la crítica el mundo la vida nuestro destino nos necesita fuertes eso no quiere decir que no nos duela van a haber personas que se van a acercar por interés para copiar por ejemplo no sé el psicólogo es un clásico que buscan dar su tarjetita para sacar pacientes o alumnos propios en los cursos no en los míos de hoy por lo menos que lo sepa no pero eso lo he padecido como alumna de ver compañeros que buscaban pacientes o difundir sus cursos no se hace eso entonces bueno sucede lo que uno necesita es si duele mucho pedir ayuda terapéutica porque no hay por qué poder todo solo pero si sos la persona que viniste a ser seguramente vas a ser exitosa esto es vas a brillar y la pregunta el postulado para redondear Rosita sería nunca dejar de hacer todo lo que vinimos a hacer por miedo a que el otro nos envidie por miedo a que el otro se encoja redondearía diciendo alguna vez a lo mejor lo conté cuando el paciente llega a una sesión de terapia es muy rápido todo en tiempos normales no pandémicos uno da un beso de la mano depende cada uno se sienta cómo fue la semana etcétera etcétera cuando el paciente se va en general paga la sesión si fuera así a veces es por mes o por sesión se apunta el turno siguiente en la agenda se dice algo de último momento imaginen ese momento final yo ahora ahora me voy a medir menos pero soy de un metro setenta y cuatro siempre lo que yo hacía era encoger la pierna derecha apoyarme en mi escritorio con lo cual bajaba 20 centímetros por lo menos sobre todo por supuesto si tenía enfrente a alguien más bajo hasta que me di cuenta primero cuál es el mal de ser más alta primero eso cuál es el mérito de ser más alta ninguno por qué el otro se debiera sentir mal o bien en función de mi altura qué estoy haciendo lo que estaba haciendo era lo mismo que hacía con otros aspectos de mi vida encogerme achicarme para no brillar y no generar envidia esto es parte de lo que se llama luego pueden buscarlo complejo de Jonás dentro del libro El fin del autodio es un capítulo entero y algún día escribiré un libro sobre este tópico que Laura hoy plantea no te encojas porque el otro no va a ser más alto así que sé de tu altura disfrutala y agarrá los tarros más altos de la alacena para que la abuela no se suba en una silla sacá provecho de los buenos talentos que tenés y el que no se aguante eso seguirá su camino Rosita pensé dos cositas creo que es corto capitalizar sentimientos adversos en función de nuestro beneficio y recordé a una persona que hace muchos años no veo que siempre fue de muy bajo perfil su familia bueno en sí siempre fue muy brillante en su actividad comercial productiva y comercial y su esposa estoy hablando de un señor se puso muy feliz cuando él recibió un reconocimiento por haber sido siempre una muy buena persona ah la la ese sí que es un reconocimiento sí qué hermoso lo primero que dijiste también capitalizar los sentimientos adversos poniéndolos a jugar a favor claro y poder disfrutar del mérito ajeno el disfrutar del mérito ajeno es una práctica o sea que uno puede valorárselo al otro decirlo es muy importante decirle al otro los valores que tiene qué hermoso este gesto que tuviste qué lindo esto que estás haciendo es tan importante y nos vamos entrenando en eso y eso va ganando terreno a la envidia si la tenemos nosotros y en relación a los otros poder simplemente ser uno contar consigo mismo ese es el gran amuleto ir sencillos por la vida la arrogancia nunca es buena consejera pero ir sencillos por la vida y brillando el que vino a bailar que baile y si sabe cocinar que cocine y otro día el otro luce sus sus talentos o sea quien es muy brillante poder poder darle espacio al otro porque a lo mejor su talento es más modesto pero necesita ese espacio así que eso tal vez el otro tiene dones más modestos y hace falta valorárselos a lo mejor no no sé si es el caso de Laura pero valorar los dones del otro y darle espacio por decir en una fiesta familiar alguien canta virino pero si no suelta el micrófono los demás no se animan a tomarlo entonces canta cortito poquito bien y ahora vos que cantás hermoso podés cantar la de la abuela eso eso animar al otro a que el otro salga de la ballena así se dice en términos de complejo de Jonás Rosita tenemos por ahí si lo googlean hay alguna columna dedicada al complejo de Jonás el achicarse por miedo a brillar así que estoy recordando dos frasecitas que encontré en el fin del autoodio que es me tengo a mí mismo y soy digno exactamente esa es una práctica exactamente que si quieren poner el fin del autoodio práctica con mi nombre en youtube van a encontrar esa práctica de ese Rosita hay seis prácticas y por último bueno ahora que es en junio de 2021 en Netflix hay una película extraordinaria con Greg Glow que se llama La esposa de Wife o La buena esposa también se ha traducido porque es una cosa que se pierda el buena La buena esposa maravillosa película maravillosa película diría que en relación a lo que es la esposa de un premio Nobel de literatura es ficción pero ahí hay algo que se esconde detrás y diría que los sentimientos que uno no resuelve explotan en algún momento generan violencia violencia en uno violencia en el otro o sea que lo que es emocional requiere yo diría hoy en día mucha capacitación para aprender a manejarse entre las propias emociones y las ajenas porque son aguas turbulentas y hoy más que nunca así que bueno Rosita gracias gracias Laura gracias a vos Virginia y te despido deseándote una muy buena jornada y una excelente semana muchísimas gracias siempre gracias Chiqui que está allí en la parte de asistencia y al adorado Mario Luis Gawel mi hermanito edición de sonido mi hermanito grandísimo que no es poco la edición de sonido es magia un abrazo enorme gracias Virginia hasta prontito Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires y les recuerdo que si tienen alguna inquietud si se comunican desde otros países es más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 esto fue mapas para la vida